hola cómo están bienvenidas al canal espero y se encuentren muy bien de donde sea que ustedes me estén mirando acompáñenme a abrir este paquete que me llegó la compañía madame glam me acaba de enviar unos colores en gel y con estos les estaré realizando un diseño así que quédense en este vídeo cortito para que puedan mirar por primera vez me enviaron un aceite para hidratar la cutícula como ven se llama elitzir y me imaginé que trae algún olor así que lo acerqué y no trae olor chicas pero se debe de muy buena calidad muy hidratante al final del diseño yo me lo coloque aquí les muestro la primera tonalidad es un color como azul menta pero muy clarito y a la misma vez muy vibrante les voy a dejar los tonos de este de estos colores en pantalla ahí pueden mirar y también se los voy a dejar para que ustedes sepan que colores así que al finalizar el vídeo las voy a invitar a caja de descripción porque les voy a tener un enlace y un código de descuento con el 30% en cualquier compra que ustedes realicen pueden escoger los tonos que ustedes quieran pero lo que tienen que hacer es darle clic al enlace directo que les voy a dejar y de ahí ustedes van a agregar las cosas que quieran comprar en su carrito y al final van a utilizar el código de descuento del 30% que también se los voy a dejar en caja de descripción empezaré a realizar este sencillo diseño y les cuento que el color que me puse como base en la uña acrílica es un color también de la marca madame glam y aquí en pantalla les dejo la tonalidad el nombre que tiene este color no y aquí en la uña el dedo índice voy a hacerme el siguiente trazo solamente fueron tres tonalidades así que no tenía muchas ideas de qué realizarme con tres tonos ya que si yo me esmaltaba la uña natural con cada tono pues me iban a faltar me iban a faltar otros dos colores para las siguientes uñas así que se me ocurrieron estos trazos y más que nada también para que vean la pigmentación que tienen estos estos tonos en gel ustedes lo pueden utilizar como lo que viene siendo el gel painting que es para pintar que es grueso ya que estos geles lo que yo he notado en ellos es que no necesitas dar tantas capas de color ya que aquí en lo que viene siendo realizar trazos con este color o realizar dibujo funcionan muy bien porque no se ve diferencia no se ve nada de translúcido tampoco los colores se resbalan ya que como les digo tiene muy buen espesor este gel y funcionan bastante bien y en esmaltado de uña acrílica o uña natural también basta con tan solo dos capas para que el color quede uniformemente estos geles no quedan con transparencia me gusta muchísimo la consistencia ya tuve la oportunidad de probarlos con ellos ahora que me empezaron a enviar los colores y enviar paquetes la verdad que estoy muy contenta porque pues ellos se fijaron en mi canal en mi en mi trabajo y les creo que les gustó así que me contactaron y me empezaron a enviar pues estos estas muestras para que yo las pruebe y para traérselas a ustedes también y de esta manera que ustedes puedan obtener un descuento en la compra de los productos de esta marca y para que el diseño no se mirara tan simple quise agregar algo de tendencia que yo ya les había compartido en mis redes por ahí en instagram también en las historias aquí en youtube les compartí que agarre estas florecitas porque las empecé a mirar mucho en redes entonces dije las voy a probar usualmente yo no utilizo decoración de plástico casi no me lo piden ni dije lo único que me piden son diseños y cristales pero pues como mire que había muchos diseños dije las voy a pedir y dije ojalá no me quede como mucha decoración que compro y que no me la piden pues cuál fue mi sorpresa chicas que este no va a ser el primer diseño que les traigo con estas flores así que estén muy pendientes al canal y no se pierdan ningún vídeo ya que les estaré platicando aquí yo las estoy colocando pegando con resina porque anteriormente las pegué con gel pero al gel no le tengo mucha confianza para pegar decoración y cristales la resina me funciona muy bien porque desde el momento que yo coloco la flor con una buena cantidad de producto se queda muy bien pegada pega al instante y también estoy colocando unos balines en color dorado aquí estoy recubriendo la parte donde voy a ir pegando las florecitas estas flores vienen en dos tamaños en este tamaño pequeño y en otro más grande pero a mí me gustó este tamaño ya que se me hizo más curioso y de esta manera pude aplicar como este racimo de flores así quería que se miraran la verdad que a mí me encantan muchísimo las flores tengo una preferencia muy muy adictiva con lo que viene siendo flores y todo esto y pues también se cabe señalar que en las uñas también me gusta realizarlas estuve colocando balines en el centro de la flor también con el mismo pegamento y ahora voy a recubrir con el top coat de la marca madame glam también este top coat al momento que tú lo secas yo a mí me gusta curar por 60 segundos cuando voy a dar el finalizado en la uña así que voy a aplicar una capa recubriendo muy bien y contorneando muy bien esas florecitas para que el gel tratar de que se penetre en las orillas de la flor pero sin llegar a cubrirlas esto para asegurar que quede muy muy bien colocadas que no se vayan a desprender y también como para que no se vayan a enganchar mucho como tus cosas la ropa o el cabello este top coat viene en presentación con capa de inhibición una vez que tú lo cures tienes que limpiar con una gasita empapada de alcohol pero aún así las uñas siguen brillando no pierden el brillo y también lo pueden conseguir en la página de madame glam no se les va a olvidar chicas que si ustedes tienen pensado hacer una compra ya que estos productos yo antes los escuchaba pero no había tenido la oportunidad de probarlos siempre escuché que eran productos de muy buena calidad sobre todo sus geles todos los geles entonces aprovechen el código de descuento si tienes pensado comprar te voy a dejar el enlace en caja de descripción y también el código para que al finalizar tu compra lo agregues finalizó hidratando la cutícula con el aceite para cutículas que ellos me enviaron y quedaron muy bien hidratadas y también lo pueden conseguir en su página oficial y es todo por hoy chicas comenten qué les pareció platíquenme si ustedes ya compraron estos geles también platíquenme si tienen pensado comprar esta clase de flores la verdad que se las recomiendo también porque me las han estado pidiendo así que no se les olvide pasar a comentar dejar su like tratar de compartir este vídeo y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho nos vemos en el siguiente vídeo y y Gracias por ver el video.